Buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en la fe, en este nuevo amanecer de este martes, 2 de abril del año 2019. A ver, hoy es un día para pensar en la gracia y en la misericordia de Dios. La primera lectura nos habla de un agua que sanea todo, un agua que revitaliza todo y que regenera todo, además que produce frutos abundantes. Esa agua es la gracia de Dios, que sale del templo de la gracia y de la gloria de Dios. ¿Quieres tú esa agua? Acércate, acércate al templo, acércate a la confesión, porque Dios quiere que tú bebas también de esa agua, que tú seas sano y que además tengas buenos frutos abundantes. El Evangelio nos habla del gesto de misericordia de Cristo frente a un hombre que lleva 38 años paralizado, enfermo. Y cuando le preguntas a Jesús, ¿por qué llevas tanto tiempo? Es que no tengo nadie que me ayude. Es la pregunta de muchos cristianos hoy, que viven tristes, solos, amargados en la vida, que no tiene quien les hable de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estamos ocupados en nuestras cosas. Y se nos olvida que nuestra meta en la tierra es buscar la gloria de Dios. Y en la búsqueda de Dios, tú te vas a realizar como persona y a la vez también vas a ayudar a tus hermanos. Pidele a Jesús esta gracia, que no te haga paralítico, que te haga un hombre y una mujer dispuesto a amar y a servir primero las cosas de Dios. Por eso le dice la palabra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La medida que tú busques agradar a Dios, Dios se encargará de tus cosas y no te faltará absolutamente nada. Así que vamos a levantarnos de nuestras parálisis, porque Cristo quiere que tú te levantes, que no quedes más anquilosado, que quites ese ratiquismo o esa raquidez espiritual en la que tú estás viviendo. Que no seas más paralítico, que seas un hombre y una mujer que carga tu camilla de cada día y se levante a amar y a servir y a hacer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que se quedan allí y que no dicen nada, solo critican, critican y critican. No, pero mira, ¿y tú qué haces? Oiga, levántate y empieza a hacer la obra de Dios. No te quedes dormido. Dios cuenta contigo para amarte, para servirte y para que tú sirvas y ames a los demás con alegría. Date testimonio del amor de Dios y que este nuevo día sea un día para la avanza, para la gloria, para el servicio de Dios. Pero recuerda, si no bebes del agua que Dios te ofrece, no calmará la sed ni tampoco calmará la sed de nadie. Dios te bendiga. Que este nuevo día sea para la gloria de Dios y que el Señor se acerque a nuestra vida. Y usted y yo entablemos ese diálogo nuevo. Por eso, dedícate más a la oración, permite y descansa en el Señor y verás cosas mayores en tu vida. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal, compártete video en tus redes sociales, ver sus comentarios. Dios te bendiga y te guarde y te acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.